...un espacio en la naturaleza... ...donde dejar volar la imaginación... ...y sacar al niño que todos llevamos dentro... ...así es la Casa de las Burbujas Azules en Caspe... ...un lugar en el que el arte y el medio ambiente... ...se entremezclan, dando lugar a todo tipo de actividades... ...la Casa de las Burbujas Azules es un espacio creativo... ...donde se reúnen diversas actividades... ...culturales, de dinamización rural, encuentros... ...la idea es explorar la conciencia absoluta... ...del cuerpo, del entorno... ...de además todos los elementos... ...que pueden confluir en la naturaleza ¿no?... ...es un proyecto casi de vida... ...nosotros decidimos instalarnos en nuestro pueblo Caspe... ...y de ahí surgió esta idea de... ...ya que estoy en mi pueblo... ...hay una necesidad de crear algo en ese espacio... ...nosotros somos artistas y lo que queríamos era... ...crear un lugar donde al menos... ...los usuarios pudieran disfrutar de algo distinto". Me ha llamado poderosamente la atención la apuesta... ...que tienen no solamente por el circo... ...por el teatro sino por el espacio rural ¿no?... ...como a partir de estos lugares tan maravillosos... ...podemos crear cosas muy auténticas ¿no?... ...y abrir las posibilidades para los niños... ...de las zonas rurales... ...de hacer exploraciones que quizás... ...no se vinculan tanto a estas zonas ¿no?... ...la infancia de Marta... ...siempre estuvo ligada al mundo del arte y el circo... ...su padre el mago Zapata... ...su madre actriz y escritora... ...con estos elementos... ...ha creado este espacio multidisciplinar... ...en el que los más pequeños... ...encuentran un lugar para dejar volar su imaginación. Todo lo que sucede en la Casa de las Burbujas Azules... ...es al aire libre... ...porque lo que queremos es que... ...las personas que llegan aquí... ...vean que pueden disfrutar de la cultura y del arte... ...a la vez que estar... ...pues en un lugar así ¿no?... ...de en contacto con la naturaleza. Muy contentos... ...muy contentos porque tenemos muchísima suerte... ...de que se hagan estas actividades... ...en otros sitios seguramente... ...estarían encantados de que tuvieran algo así... ...porque es que es muy distinto... ...la manera en que les tratan... ...las actividades que hacen... ...en lo alternativo que es. Aquí ellas sienten que pueden hacer... ...pues cosas diferentes... ...en muchos otros espacios... ...donde siempre están dirigidas... ...esto es un poco espacio libre. Cualquier niño que tenga este acercamiento... ...va a ser un potencial ser humano. Ahora estamos haciendo montellitas... ...estábamos bailando con mazas... ...pues ahora me voy a hacer toda la maceta... ...porque ahora vamos a hacer montellitas. Es un espacio lleno de energía positiva... ...y donde todo el mundo que viene... ...todavía aporta más energía positiva. Volver a ser los niños que fuimos... ...en un espacio rodeado de mucha vida. ¡Gracias Editorio Vivo! ¡Elecina Viva! ¡ wee! ... ... ... ...